Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal, estamos con el cazador puntería que vamos poquito a poco pues equipándolo y demás, os voy a hacer pues el pequeño resumen joder como corre el deca maldita, se me va a quitar el bufo de daño os voy a hacer el pequeño resumen antes de meternos ya en tarea, 843 data en level, arma artefacto, nivel rango 19 con 5000 puntos ya farmeado y el tema del PvP pues nivel 38 que no está nada más ya hay gente que tiene prestigios subidos y que está subiendo y seguramente para antes de que salga el tema del 21, de la Season 9 y todo esto seguramente a más de uno le dé tiempo a subir un par de prestigios la verdad porque hay gente que se lo está tomando muy en serio el tema del PvP y el de Beat bueno pues aquí nos han limpiado, nos han limpiado digamos, nos han limpiado vale, estamos jugando contra Rusovskis Rusovskis, 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 pues Rusovskis toca que nos van a reventar la cabeza como suele ser habitual últimamente vale, con cuidadito, vamos a intentar irnos del Ruso este que no vamos a poder vamos a poder, no, me voy a meter carga, salto ¿me puedo escapar? no, no me puedo escapar pero bueno, seguiremos intentándolo, aunque seguramente nos dé una paliza de la vez no sé qué está pasando, en la alianza siempre solía pasar, al menos antes de legión que la horda no tenía healers y en la alianza siempre había 2, 3 healers y demás y ahora está ocurriendo totalmente lo contrario en la horda me estoy encontrando con equipos con 3, 4 healers y en la ali pues no hay ni uno, o no suele haber ninguno en esta VG por ejemplo no hay, no sé si la horda tiene porque la verdad no me he fijado demasiado bien bueno, nos va a pegar a nosotros o es que simplemente me parece que nos va a pegar a nosotros, vale, cortamos la poli ahora mismo tenemos 2 bases, o sea que va la cosa bien, vale ahora mismo tenemos 2 bases, así que no hay que no hay que preocuparse en exceso, sin motivos no se tratar de matar al demo a ver si podemos, metemos aquí el stun por si quieren salir de ahí que pille vale, está muerto ese demo no está muerto el demo, no fuck, míralo tío, como nos ha picado no lo he visto hola, lo he visto, vamos, lo he visto pero tarde cuando ya estaba encima hasta estuneado así que nos da mucho por saco a ver, intentemos limpiar esto de rusos vale parece que vamos a limpiar aquí, eh vamos a dejar esto limpito, 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 limpito venga, un ruso menos, a tomar por saco nos viene un guerrero tanque nadie pica aquí o qué voy a intentar picarla yo, a ver si no nos cancela si nos cancela, si es que le cortamos al ruso Vladimir, al suelo vale, por favor no me cargue no se ha espesado vale, perfecto perfectísimo vale, pues aquí hemos limpiado bien en esta teamfighter, tiene pinta de que ellos no tienen tampoco sanadores o por lo menos me ha dado esa sensación y como estáis viendo en el daño del escada no lo vamos a mirar todavía porque lo vamos a mirar al final pero tiene pinta de que va a dar miedo va a dar miedo el daño que nos vamos a sacar a ver, en el medio está pegando alguien en el medio está pegando alguien pero nos metemos, es la pregunta nos metemos, ¿valdrá la pena? a ver si mira, mira, tiene un palo, ¿vale? un palo tiene así que ya tiene un healer que nosotros no es que me cago en todo, tío de verdad, es una mala suerte casi me lo cargo, ¿eh? por poco si me cargo ese pala lo que pasa es que estaba viendo al rogue y me he puesto un pelín nervioso vamos, rogue no ha caído, no ha caído vale, trombita por aquí hacemos daño mucho daño no sé la verdad porque no me están no me están nukeando cualquiera que esté viendo un poco el daño infligido en la VG se tendría que tirar a por mí pero a por mí a saco, ¿eh? como ese chamán como ese chamán por ejemplo bueno, vamos a seguir por aquí a ver si me va a matar a alguno no tiene pinta de que estén despistados están curando bastante bien a ver, el medio ahora mismo es suyo, ¿vale? lo están pillando bastante uy, se ha tirado una pompa ahí que la ha salvado de milagro bueno, nos vamos de aquí, ¿eh? nos vamos de aquí porque ese tío va a morir y aquí no se nos ha perdido absurdamente nada vamos a intentar pillar la base de abajo para recuperarla la vagoneta bueno, la vagoneta no sé si será muy buena idea pillarla porque no creo que pase, la verdad aquí no hay nadie la horda está toda aquí así que supongo que lo defenderá y la recuperará pero bueno tiramos esto por aquí para stunear ese dime que no tienes caparazón vale, tenía la cura tenía la cura y el caparazón también y yo hago lo propio yo hago lo propio que se me ha tirado encima el maldito warrior voy a separarlo el warrior, ¿eh? no se puede separarlo no, no se viene conmigo no ha seguido vamos a matarlo ahora sí puedo matarlo vamos se muere o no se muere o no se muere o no los tanques en las VGs y es que aguantan mucho y tienen un daño bastante, bastante decente bueno, como veis han recuperado la vagoneta cosa que es una cagada por nuestra parte porque si la sacábamos 200 puntos no sé cuánto la sacábamos más o menos pues ahora prácticamente nos han empatado lo bueno es que tenemos ventaja con el tema de las bases pero hay que tener cuidado con eso cuidado este es vamos a stunar aquí por si se quiere largar ahí está este se muere vale, un Vladimir menos vamos a matar este hunter también que además nos vamos a tirar los CDs de daño para este pavo ahí está ahí está y ahora encima nos vamos a cargar también a ese warrior no me nuquea me deja más o menos tranquilos otra vagoneta, tío no se mueve del centro, ¿eh? el healer ha dicho que el centro es suyo y no se mueve de ahí ojito que se la podemos hacer ahora, ¿eh? a ver si podemos quitársela tendrá tendrá pompa, ¿verdad? hay pompa o bopo lo que sea maldita sea pues nada de aquí no hacemos nada habría que recuperar cuidado, cuidado cuidado, cuidado 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 me van a matar, ¿verdad? cuidado con eso nos han recuperado la vagoneta nos han recuperado la vagoneta sí hay que tener cuidadito con eso, ¿eh? porque ya nos han adelantado está muerto es que si están viendo que no podemos pillar la vagoneta mejor que vayan a por bases y ya está vas a bases pillas las basecitas y... y fuera y te dejas de tonterías porque ahora mismo pues ya nos acaban de adelantar por lo menos va a ser una VG bastante... bastante larga o eso parece no, 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 no a ver me voy a meter por ahí pero iba a pasar muy cerca del demon y todo este rollo seguramente me hubiera matado me hubiera cazado me hubiera matado estáis viendo la escada, ¿no? verás no sé si esto será el daño es que es mucha diferencia hemos hecho de un equipo de 10 personas el 25% del daño actualmente es nuestro o sea que que prácticamente nos estamos haciendo la maldita VG ¿a dónde vas? figura tú no serás un flipado, ¿no? a ver, vale ¿tengo la cura? no tengo la cura ni tengo no tengo nada ahora mismo no me ha hecho falta cuidado con el Chami que acaba de sacar los lobos vale, tenemos un healer que lo acabo de ver y vamos con un healer toda la VG y yo no me da cuenta puede ser, ¿eh? puede ser me lo creería ¿a dónde vas? flipado bueno, bueno, bueno ya se están emocionando con nosotros, ¿eh? ya se están empezando a emocionar por suerte hay un healer que nos está levantando la vida vamos a ver si puedo matar a ese mago rápido ¿tendrá cubo? ¿no tendrá cubo? lo vamos a descubrir en breve no tiene cubo perfecto esto lo no lo llevamos nosotros no sé para qué me he tirado aquí los cederes la verdad para matar este pavo rápido pero no no hacía falta lo tenía que haber guardado para ahora intentar ir al medio que no sé si lo intentaremos la verdad deberíamos deberíamos porque ahora supongo que esta gente se irá para la base del sur y no le mírala están allí pero ahora nosotros podríamos hacer presión podríamos hacer presión y pillar esto si este maldito pala tío deja de tener cosas para para hacerse invulnerable dime que no tienes nada tío dime que una pompa por favor ahora una pompa tío ya no tiene nada supongo nos han quitado la nos han quitado una sí a este tío ya no debería tener nada le hemos cortado se tiene que morir eh llega la ayuda llega la ayuda llega la ayuda llega la ayuda pero que se muere el pala vale 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 ¿tenemos healer aquí? no, no tenemos healer aquí así que veremos a ver veremos a ver si esto lo podemos podemos hacer algo vale un warrior menos voy a cargarme a otro warrior creo ¿están quitando todas las minas? no bueno pues perfecto hemos pillado el medio ahora tenemos mejor movilidad vale porque no tenemos que cruzar absolutamente todo el mapa para para ir de un lado a otro así que ha salido más o menos worth vamos a ir para vamos a ir para aquí para ayudar al tío de la vagoneta que yo creo que es que hasta que el tío no meta una vez la vagoneta no se queda no se queda contento yo creo que está sufriendo de verdad a ver le está pegando hunters levanta menuda paliza le ha caído al hunter le ha tirado feindal pero es que lo hemos reventado en el suelo vale están muertos deseamos he dicho ¿por qué no? ¿por qué no la tira? no entiendo no entiendo porque no estoy tirando cojones tendría lag o cualquier historia porque he tirado el scattershot y como si como si nada vamos de momento va bien nos acaban de quitar una de las vagonetas a ver esta tiene que entrar esta tiene que entrar sí o sí y la otra nos la van a quitar nos la van a quitar porque estamos todos aquí encima nos quitan una base perfecto madre mía tío madre mía a ver matamos a este parguela me voy a intentar ir a por él me voy a intentar ir a por la vagoneta meterle con todo pero con todo y a ver si la podemos recuperar voy a esperarlo prácticamente en su base tengo los cds activos ahora mismo no no me van a dejar no me van a dejar viene aquí ¿podrá este pavo? ¿podrá ese pavo contra? creo que viene a por mí viene a por mí el colega pues eso la pet cuidadito cuidadito que el BM está muy fuerte muy fuerte pero muy 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 fuerte vale no sé quién va a ganar vamos vamos ahí vamos ahí le hemos ganado le hemos ganado contra un BM madre mía y lo bueno lo bueno es que hemos picado una base la base de abajo la hemos picado y por lo que estoy viendo la vagoneta la vagoneta se tira no puede ser no puede ser yo estoy en la mierda ahora mismo que no me vea que no me vea vale no me ha visto no me ha visto voy a tratar de ralentizarlo lo que pueda vale lo ralentizamos ahí este lo ceceamos no 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 hay manera nos van a matar aquí viene no sé si era esta la junta que hemos matado pero ha venido ahí con toda la rabia del mundo a vengarse no sé si era esa bueno pues estamos estamos en problemas estamos en problemas porque la vagoneta la van a meter vale la vagoneta la van a meter este tío ha creído que es buena idea coger la vagoneta cuando estaban absolutamente todos allí por lo tanto seguramente se la quiten puede ser o no lo sé yo voy a yo voy a meterme aquí a saco vamos a intentar quitarle las quitarle todas las bases venga este palo está muerto no no está muerto porque se ha tirado el maldito la maldita pompa tío cada vez que ataca un maldito un maldito palo tienen pompa que hace venga ahí está en cc también tendrá tendrá string también verdad por qué no nos cargamos al rogue nos cargamos al pala no puede ser ah no no que ese palo no era vale 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 si si el pala no no si si el pala que cojones como que no es si que era el pala con estamos empatados estamos empatados ahora mismo tenemos que quitarles esta maldita base que no vamos a poder porque les viene un paladín de laverno vale se les ha muerto uno por lo menos le cortamos no le he cortado lo ha ceceado lo ha ceceado pero esto no vamos a poder aquí esto no vamos a poder hacer nada tenemos dos bases hay que mantenerla estamos empatados hasta este momento o sea que hay que hay que mantener esto incluso bueno a ver pisotón no nos va a poder cancelar a todos no va a poder no va a poder no va a poder no va a poder a mi no no que cabrón es tu pa mi pica vamos ahí vale perfecto está siendo muy 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 igualada no por favor deja de el deca se nos entera tío verás tú nos la van a quitar y nos van a ganar se la van a quitar y nos van a ganar mirad ahora mismo tenemos tres bases no hace falta o sea no hace falta apurar ni ni jugársela ni nada por el estilo simplemente con estar aquí tranquilito defendiendo bien y tal ya está ahora ya desde luego tendrían que venir al medio para intentar hacer algo porque si no bueno pues al final hemos conseguido ganar fijaros el daño fijaros el daño que le hemos sacado casi el doble casi el doble al segundo cazador que era puntería y puntería los tres cazadores primeros puntería y por aquí esto bestias bestias puntería en fin pero fijaros la diferencia que hay entre unos y otros supongo que también será pues que no se han visto mi guía evidentemente el cazador que la tenéis por el canal tenéis la guía del cazador puntería por ahí y no se pues no se que no aprovecharán bien los CDs y tal espero que os haya gustado la BG intentar darle al botón de me gusta compartirlo por las redes sociales y como digo siempre muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!